Mira, el aguacate es una fruta, es potasio. Potasio. ¿Cómo? Potasio. Del aguacate. Muy bueno. Con arroz blanco. ¿Cómo se da eso? Con arroz blanco. ¡Suscríbete al canal! Con arroz blanco. Con arroz blanco. Con arroz blanco. Que te perdone Dios yo no lo voy a hacer. Los perdí a los dos y a la misma vez. Si fuese un error te volvería a cometer Una y otra vez Adiós Ahora Rompe el suelo no sea abusadora Con la batidora, la batidora La licuadora, la refrigeradora La computadora, la tostandora El microondas ¿Qué estás endeudado con la ganga? Guapa, guapo Guapasá, guapo en el música Maravillosa jugada Déjate el... Por favor, creíme, ¿verdad? ¿No te ves las cosas que significan a mí? Oh, I love you, 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 I love you I live for you, I long for you, Olivia No mierda Sí Ay, qué cuchy Ay, qué cuchy ¿Qué haces? Ay, ay, ay Rael, no, para Escuché un grito y un sonido ¿Y qué pasó, Leila? Explícame qué sucedió Bueno, fue un pequeño accidente ¿Es un pequeño accidente? Está bien Ok ¿Né esta espérfirma? Ay, no va a salir 10 minutos Por favor, 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 por favor Hola, ¿por favor, favor? ¿Por favor? Gracias.